El juez de paz letrado del distrito de Montsefú, Jorge Luis Javier Chévez, fue filmado recibiendo una supuesta coima de 10.000 nuevos soles para favorecer a un litigante. El video, que tiene una duración de más de 10 minutos, fue colgado en el portal de YouTube. En las imágenes se aprecia a dos personas contando sobre una mesa los billetes de diferentes denominaciones. Todo ocurría al interior de una vivienda. Asimismo se escucha como el presunto litigante le solicita al juez que le entregue la copia de la demanda, donde le asegure que su proceso aparentemente le saldrá favorable. Doctor, lo otro que quería pedirle como favor, pueden darme una copia del expediente, le da el chato para que... Una copia de la demanda, me interesa la demanda a mí, porque yo tengo la resolución, pero quiero la demanda para ver qué cosa es lo que están planteando ellos, porque no he podido conseguir eso. Entonces me da una copia para poder ir de la volando ya con los abogados, qué cosa es lo que vamos a hacer. Ante este escándalo hacia la sede del juzgado de paz letrado de Monsefú, llegó el jefe de la ODECMA, José Rodríguez Tanta, quien en breves declaraciones señaló que se han iniciado las investigaciones del caso. Además dijo que este hecho es grave y que no se descarta que el juez Jorge Javier Chévez sea destituido del poder judicial. ¿Se identificaba la persona de la denuncia? ¿Hay alguna denuncia formal ya en la orden? Nosotros lo hacemos de oficio. ¿De oficio? De oficio. ¿Cuánto tiempo va a demorar, doctor, esta investigación? En la tarde estamos dando respuesta, señores. ¿Y qué es lo que se encuentra, doctor, en esta diligencia? Ya le vamos a decir por la resolución, porque ahorita no puede negar. Pero se hubo el video que se ha visto. Pero doctor, esto es una falta muy grave, ¿no? Sí, está calificada, sí. Cuidado, muchachos. Doctor, incluso puede ser... Puede llevar a la destitución, ¿no, doctor? La norma lo dice. En tanto, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Miguel Guerrero, lamentó este hecho de corrupción que daña aún más la deteriorada imagen del poder judicial. Definitivamente, nos hace un daño terrible, ¿no? A esto estamos tratando de levantar la imagen y mire usted lo que ocurre, ¿no? Esperemos que, bueno, se hagan las investigaciones pertinentes y que en todo caso se imponga la sanción correspondiente. El juez Jorge Javier Chévez habría incurrido en el delito de cohecho pasivo específico y donde la pena oscila entre los 6 y 15 años de prisión.